Un vecino de Utrera, su valentía, ha impedido el robo en un estanco de la localidad. Los hechos se produjeron en torno a las 5 de la madrugada del pasado martes, cuando tres encapuchados acudían con un vehículo a este establecimiento situado en la avenida Santiago Apóstol, con el firme propósito de desvalijarlo. Sin embargo, la intervención de uno de los vecinos les impidió hacerse con el botín. Hoy Telecable ha visitado el lugar para conocer más detalles de este suceso, de manos de la responsable de este establecimiento. Sí, en la madrugada del martes nos alertaron la Guardia Civil de que habíamos sufrido un robo en nuestro negocio y nos acercamos hasta las instalaciones y afortunadamente, gracias a un vecino, no ha habido robo de nada. Nos destrozaron el cristal y llegaron a entrar, accedieron a las instalaciones, pero gracias al vecino de arriba que cogió inesperadamente la maceta y la tiró en el coche de los ladrones, pues se fueron y no, afortunadamente no pasó nada. Tenéis lo que se suele decir, un héroe de barrio, ¿no? Efectivamente, gracias a él, vamos, no pasó nada y afortunadamente se quedó todo en un susto. La verdad que he visto además que tenéis cámaras de seguridad y no sé si ayudará también a identificar a esas personas que estaban encapuchadas, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos cámaras, tenemos alarma, todo actuó correctamente, en las cámaras se ve todo, pero efectivamente ellos venían con una braga hasta arriba, venían con guantes, súper preparados, quiere decir que la Guardia Civil lo ha visto todo, a ver si lo pueden identificar, pero creo que va a ser difícil.